En los números, en algún momento puede caer en la trampa de que lo voten para que pase la investidura, pero de hacer un gobierno, un gobierno con los 35 diputados y con gente que quiere, como es natural, digo, natural en el sentido de que respeto las opiniones, que quiere liquidar España y trocearla, y esta es historia. No, no, no es, de verdad no es posible hacer un gobierno que enfrente los desafíos que tiene España. Para eso tenemos que ganarle a la derecha. Pero a mí lo que más me duele de la situación, tal como me la explica, que no estoy inmediatamente al tanto, es que yo hablé con Pedro Sánchez porque, bueno, él me pidió que nos reuniéramos después de las elecciones del 26 de junio, y el 29 de junio me explicó que pasaba la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo, y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención para no impedir la formación de gobierno. Y la verdad es que viendo lo que está pasando, a mí no tiene por qué darme explicaciones, o sea, me llamó porque quiso y hablamos porque quiso, hablo 26. Y entonces dice el artículo al que usted ha hecho referencia, el cómo había, que era el que venía manteniendo desde luego. Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado, no tenía ninguna necesidad. ¿Se siente engañado? Sí, realmente sí. Me dicen, me pienso hacer esta cosa, y después hacer una cosa completamente distinta de la que me entero por lo que me está diciendo. Durante estos últimos cuatro años, no solamente estos últimos dos años que yo vivía por frente del partido, ha habido una pluralidad de voces que al final han trasladado la sensación, no la certeza, la opinión pública española, que no hay una autoridad. Como líder del Partido Socialista, lo que no se puede hacer es que se me intente imponer una decisión que yo no comparto para administrarla. ¿Quién intenta imponer esa decisión? Ha llegado el momento de hablar, claro, ¿no? ¿Por qué se llama reflexión a lo que quieren decir que es abstención? Una de las cosas que valoro de Guillermo Fernández Vara es que claramente ha defendido la abstención. Pero yo he escuchado a algunos dirigentes de mi partido decir que hay que abrir una reflexión, que hay que repensar, cuando en el fondo de lo que están hablando es de plantear una abstención. Y yo creo que ya va siendo la hora de que pongamos encima de la mesa las cartas. Que digamos a la militancia, a los votantes del Partido Socialista, ¿cuál es la posición del partido? Si yo quiero intentar formar un gobierno alternativo, fíjese lo que dice Rivera. Ponga usted primero de acuerdo a sus varones. Fíjese lo que dice Iglesias. Hay una división dentro del Partido Socialista. Difícilmente yo puedo, con credibilidad, ir a hablar con interlocutores cuando hay un debate interno dentro del Partido Socialista. Difícilmente el Partido Popular va a moverse si lo que ve, intuye dentro de la organización, es que hay un debate sobre si el Partido Socialista se tiene que abstener o no a su investidura. Y yo lo que digo es, la hoja de ruta que yo defiendo es esta. No a Rajoy, no a terceras elecciones, constitución de un gobierno alternativo. Pero para eso necesito a todo el partido detrás. ¿Nosotros podemos trabajar con el Partido Socialista para buscar un acuerdo y un apoyo parlamentario puntual? Podríamos haberlo hecho desde hace muchos meses. Si Pedro Sánchez dice que esto solamente se puede ver a partir del 23 de octubre, ¿de verdad alguien se cree que a partir del 23 de octubre se puede obtener el aval del jefe del Estado, abrir una negociación complejísima y que nosotros consultemos a nuestras bases? Eso es ciencia ficción. Lo que por desgracia están diciendo es que quieren una repetición electoral y me temo que si se produce no les va a ir bien. Hombre, yo creo que esto es una evidencia y que no es opinable. El señor Felipe González lleva diciendo desde hace muchos meses que su partido con quien tiene que pactar es con el Partido Popular, en ningún caso con nosotros, y lo que ha dicho esta mañana es que se tienen que abstener y hacer a Mariano Rajoy presidentes.